A bañarme la hija, cuando yo voy a la cancha, estoy listando la cancha Ya la misma comida, a veros, en caso de los ojos, en los ojos, en los ojos Entonces, esto es el mundo mío, a la otra cancha Es el mundo mío, cuando yo voy aquí, mirando aquí pa' arriba Cuando veo a que viene la gente, que viene la gente Y entonces yo aquí, 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 aquí Con vos, 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 te escucháis de cuando yo me di cuenta Los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro Los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!